Buenas chicas y chicas y bienvenidos a un episodio número 19 de Roomhack Squad Bueno chicos, creo, sí, creo que estamos en el 19 Siento mucho no haber podido subir vídeo, bueno, no haber podido no, sí que había podido Pero no me han salido los huevos, prácticamente estaba descansando Ya sabéis como, ya sabéis como soy yo Si me agobio subiendo vídeos, dejo de subirlos porque no me gusta subir vídeos por... Por que los tenga que subir, porque si no es como que estoy haciendo algo sin ganas Y acaba teniendo mal resultado Y en fin, he estado jugando a Pixelmon con algunos amigos Y como veis me he cambiado a Windows 10 y me ha dado muchos problemas por los putos pantallazos azules Y entre otras cosas que he estado haciendo, por cierto, en referencia a Pixelmon Probablemente pronto haya una serie, no solo con un youtuber, sino con más sobre Pixelmon Yo lo dejo caer, y digo probablemente porque aún no lo sé seguro Bueno, una vez dicho todo esto, frase típica de mi canal Quería enseñaros que he cambiado los styles Este es un room de pruebas, ¿vale? Pero básicamente cuando tenga todos los styles insertados y vea que no hay ningún error Lo voy a pasar al room original Eso sí, este es un room, ¿vale? Es una copia, pero no quería jugármela y estropearlo Pero aquí como veis pues es el room original Bueno, ahí habéis visto algo, pero bueno Vamos a volver a lo que estamos Veis que he cambiado unos cuantos gráficos Por ejemplo, he cambiado los colores de la montaña He cambiado el suelo, he cambiado los árboles He añadido los árboles pequeñitos He cambiado la hierba Que por cierto, decidme si os mola a mí La verdad es que me gusta bastante Y bueno, he editado un poquito los caminitos Por ejemplo, este que casi no se ve Que es prácticamente del color del suelo Y también he editado este de aquí, ¿vale? Que parecen iguales, pero no son iguales También he añadido estas florecillas, ¿vale? Que son muy típicas Aquí las veis en la ruda 1 ¿Por qué? Porque, bueno, me tengo que buscar la vida Para añadir bien las flores Y tengo que crear la animación y etc Cosa que seguramente haga al final de la inserción de los tiles Una cosa que quería preguntaros Es el tema del centro Pokémon y de la tienda Claro, teniendo en cuenta que vamos a viajar en el tiempo Lo que va a ocurrir es que no puede haber una tienda en la de piedra Lógicamente Así que, si eliminara el centro Pokémon y la tienda Tendría espacio para muchísimas cosas más en tiles Así que, vosotros, ¿qué creéis que debería de hacer Para poder curar a los Pokémon en medio del tiempo? Y para poder comprar cosas O que no se puedan comprar y que haya muchos objetos por ahí tirados O que haya alguna anomalía en la que aparezcan los objetos por ahí No sé, chicos, tenemos que buscar alguna opción Para que no parezca surrealista, ¿vale? Y, bueno, la verdad creo que incluso podría molar Insertar los Bonguris Y crear un sistema para crear Pokéballs a partir de Bonguris Creo que quedaría bastante guapo y ahora que estoy pensando sería fácil de hacer Bajo mi punto de vista, vaya Bueno, chicos, quiero que me dejéis por aquí abajo que os ha parecido todo Quiero que me dejéis las ideas que os he pedido y esas cosas Quiero que me vayáis dejando ideas que se os ocurran Locas, locas, y bueno, eso ha sido todo y nos vemos en la próxima Adiós Bueno, quiero darles las gracias por haber visto el vídeo hasta este punto Y quiero deciros una cosa Quiero que me respondáis a los comentarios si os ha gustado este vídeo ¿Por qué? Porque si os habéis dado cuenta, probablemente, yo creo que sí Ni he editado el vídeo, ni he metido música, ni he recortado cuando me equivoco Ni nada de esto Literalmente me ha tomado 3 minutos grabar el vídeo Más el minuto, más o menos que estoy grabando esto Y ahora tengo que mejorar el audio Lo subo a YouTube y ya está Que he tardado 10 minutos Prácticamente he hecho esto porque Quería ver si os gusta este tipo de grabación, ¿vale? Este tipo de creación de vídeo, por así decirlo Y si no os desagrada, podría seguir con esto Así, cada vez que me desanime con los vídeos Podría descansar tan solo dos días Ya que no supone un gran esfuerzo crear vídeos de esta forma Y la vagueza no me diría Venga, un día más de descanso Y no me tiraría una semana sin subir vídeo Así que, chicos, decidme por los comentarios Si os ha gustado esta forma en la que hoy he grabado el vídeo Y si es así, seguramente subiré vídeos de Runhack Squad todos los días Excepto los días que no haya nada que se pueda mostrar así en plan interesante Y ya está, bueno, espero vuestros comentarios Adiós